Hola a todos, este video es un ejercicio práctico donde vamos a utilizar todo lo que hemos aprendido en el curso de C Sharp y bueno entonces comencemos, en este caso este proyecto lo tomé de un trabajo que me habían dejado en la universidad entonces está comprobado de que si lo vamos a poder hacer y que bueno es algo sencillo pero a la vez es necesario para poder utilizar la programación básica que hemos visto ok entonces el caso se llama el caso de los pollitos y vamos a ver de que trata ok ejercicio 1, los pollitos un criadero de pollos tiene dos tipos de canastas especiales para transporte de pollos en la canasta 1 la capacidad va a ser de 20 kg, el costo por canasta por transporte va a ser de 500 dólares en este caso en la canasta 2 la capacidad va a ser de 25 kg, el costo por canasta por transporte va a ser de 750 por día es requerido transportar 10 pollos en una única canasta, el peso de cada pollo sigue una distribución de probabilidad normal con una media de 2 kg y una desviación de 0,5 kg en caso de que se supere la capacidad determinada para la canasta se debe incurrir en un gasto adicional de 150 dólares por cada kilo que se exceda esto por multas que se le impone al viajar con exceso de carga ok entonces el ejercicio disimule la situación con un periodo de 30 días por cada una de las opciones utilizando canasta 1 y canasta 2 con base en los resultados de cada simulación determine cual opción de tipo de canasta es más conveniente económicamente de utilizar ok entonces bueno aquí también el último dice el procedimiento para simular el proceso del pollo sería el siguiente hay que generar 12 números uniformes o sea reales hacer una sumatoria de 12 números aleatorios generados y aplicar la fórmula de generación de variables aleatorias con distribución normal que es esta fórmula que está aquí aquí se ve un poco tal vez complicada la verdad es que la primera vez que lo vi me confundió bastante pero no, la verdad es que no aquí bueno, x es el peso que vamos a nosotros a determinar este que tiene un 2 aquí y un 1 abajo es la sumatoria este símbolo que parece una E es una sumatoria de 12 números que van a ser los 12 números que nosotros generemos ok a eso le restamos 6 y ese resultado lo multiplicamos por este símbolo que si volvemos a la anterior sabemos que es distribución y eso lo sumamos por lo que es la media ok, entonces sabiendo eso ya sabemos como está el ejercicio establecido y entonces ya solo quedaría llevarlo a código bueno, entonces lo primero que tenemos que pensar es crear o generar los 12 números uniformes para hacer la sumatoria entonces vamos a lo que es el visual bueno, ya estamos aquí en el visual studio entonces vamos a empezar desde cero le damos entonces nuevo proyecto aquí le damos bueno, aplicación WinForm vamos a ponerle nombre vamos a ponerle ejercicio de los proyectos ok, le damos aceptar esperamos a que se cree el proyecto bien, una vez creado tenemos aquí entonces lo que es el form y solamente eso tenemos entonces vamos a pensar un poco que es lo que ocupamos podemos hacer el trabajo bueno, lo que tenemos que hacer el ejercicio solo con un form o si queremos podemos hacer alguna clase en este caso voy a crear una clase para practicar lo que hemos visto entonces aquí en el proyecto en el ejercicio de los proyectos le damos clic derecho vamos a agregar podemos poner nuevo elemento o clase aquí abajo lo ponemos en nuevo elemento es lo mismo en realidad ok, aquí le ponemos clase le ponemos nombre vamos a ponerle canasta le damos agregar ok, entonces tenemos la clase canasta vamos entonces a hacerla pública recordemos hacerla pública para poder utilizarla desde otro lugar vamos a crear entonces que podemos crear primero bueno, primero entonces vamos a crear en este video lo que es la generación de números random de números aleatorios necesitamos 12 entonces lo primero que vamos a hacer es crear un objeto tipo random que se va a llamar número aleatorio aleatorio ok ahí y le vamos a dar un valor de vamos a poner new para iniciarlo igual random y entre paréntesis ahí está un ticoma ok, ahí estamos entonces creando un objeto tipo random que lo que nos va a hacer es generar un número este, aleatorio según los parámetros que le pongamos ok entonces nosotros lo que ocupamos según una fórmula es de que crear números este entre el 0 y el 1 hay que crear 12 números entonces bueno, pongámoslo aquí números aleatorios entre 0 y 1 esto es para sacar el peso realizar la fórmula entonces bueno ahí estamos ok entonces vamos a podemos crear un método entonces public no, no sería void sería tipo double porque lo que va a devolver es un número entre el 0 y el 1 puede tener decimales entonces vamos a ponerle de nombre genera número bien entonces ahora adentro bueno ahí vemos que sale un error pero no necesariamente es porque tengamos un mal código sino en este caso es porque hace falta un return que le retorna el valor que estamos diciendo que va a retornar el método que nosotros pudiéramos un número con decimales en el return le dice nos quita el error pero abajo nos cambia porque no se puede poner así igual lo dejamos así por ahora entonces ahora si vamos a generar el número tenemos entonces necesitamos una variable double vamos a ponerle no se número generado luego decimos que número generado va a ser igual al número aleatorio que recordamos es un objeto random punto next aquí vemos que tiene tres este next el primero devuelve un número aleatorio no puede que no es negativo y podemos ponerle nosotros dos parámetros que es el de inicio y el final del aleatorio que queremos que haga aquí el que ocupamos es este el next double que lo que hace es devolver como vemos un número aleatorio entre el 0,0 y el 1,0 entonces usamos ese paréntesis punto coma entonces ahí estamos generando un número aleatorio entre el 0 y 1 y lo vamos a retornar número generado quitamos un poco de líneas para que no está haciendo nada ok así se ve más pequeño y se ve más compacto y más ordenado bien entonces es el primer método que vamos a utilizar entonces ya tenemos como generar un número de el 0 al 1 y entonces esto sería por este video esa es la primera parte de varias y bueno entonces espero que les haya gustado lo que es el curso lo básico que vimos y ahora con este caso con este caso práctico entonces estamos dándole el final a lo que es el curso y bueno entonces no quiero que piensen que nosotros vamos a dejar de hacer proyectos de Cichar ¿no? ahora entonces vamos a abrir una sección que se llama proyectos de Cichar donde van a ser puros proyectos y ya no tenemos que explicar entonces lo básico y bien entonces espero que les guste lo que es este proyecto si tienen ganas pueden ir haciéndolo pensando en qué hacer en maneras de cómo hacerlo ponerlo en comentarios espero que se suscriban que les pongan like al video y bueno entonces nos vemos en el próximo ¡Gracias!